Vale, tenemos al Brando, que es el DPS de otro equipo, tenemos a Shoki en el equipo, jugando healer ahora, ya no está jugando tanque, tenemos a Frog, que era el Winston de antes, si es el Winston de antes me convence, era bastante buenillo la verdad, vale, parece que se va a jugar una especie de rush comp, entonces le voy a tirar a Macri, let's go Brando, pick, Brando, 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 Brando. Fuzil... Wow, vamos, vamos a empezar parlo ahora, vamos aärsbreedlo. cambie, need老esía, vamos a fijarse con el brazo. tomamos la planta. ah, la boss ha Dieu x6, Macri flanking, top Facilito Facilito El podcast de Jordi Alguna vez lo he visto No, no 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 Sí No 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 Sí ¡Joder, tíos! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Que no sea en la main! ¡Y que en la main cojamos y nos toquen con partidas pepeguísimas! ¡Vamos en main! ¡Vamos en main en chicken! ¿Puedes ver? Gracias Vamos a volver Me voy 1 1 1 1 1 1 1 1 El aim matutino es lo mejor que hay Solo 3 Estamos muertos ¿Cómo estás, tío? No, no está Curset como la de ayer Parece que está decente esta cuenta, tíos Estamos popping, la verdad Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el rato Vamos a ver Primero el babel, y luego nos encajamos El rato Bienvenido, bienvenido en acción Bienvenido Lo veo, tío Esté muy muerto Mabu te da la bola Hola amigo Monkeys stop left Pueden speed on the monkey Pueden speed on the monkey Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 epher Wanted speed on the monkey ¿Berfirullahal? Los 4 Siempre Potent ¿Qué? ¿Puedo? A ver Buen nano La verdad se aprovechan Se aprovechan los nanos en Toniki Se aprovechan Aunque le hemos tirado un Hyron en la cara a una bola Wow, oh man You press the button The panic button Engage and drop, engage and drop If the monkey drops or someone else drops and engage Got it A crit drop I'm going, I'm going, I'm going, I'm going I'm going, I'm going I'm going, I'm going I'm going I'm going, I'm going I'm going Okay Ball one, ball one He disparado aunque no te hubiera descargado Porque así podía avanzar y matarlo Ah, the half no gana A creo main Al menos la he matado, tío Al menos la he matado Que la una es importante matarla, tío Ok, no se puede ganar ya Oh sí No, no se puede, no se puede, está complicado Está bastante complicado Ojo, espérate, la bomba sorprende Uy, Luciano muere Ay, qué pena Creo que he caído justo Ojo, eh Confío en el retake, eh De mis compañeros Lucio, 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 Lucio Qué delicioso, qué delicioso Let's do, let's do, let's do No, tío, ha dicho Moira one no fate Qué cojones, estaba full de vida, tío Yo he dado por la Moira Esperando que no tuviera fate Y me he reventado Hemos pillado el punto No me lo creo, tío No me lo puto creo Tremendo retake Ay, la madre que me parió Era una jugada maestra eso, eh Si llegaba a entrar eso, tío No creo que hubiéramos ganado igualmente Pero Tenían muchas switches ya ellos Era luz O sea, en el sentido de Era luz porque Era luz porque habíamos gastado Un montón de recursos En intentar pillar el punto Y Y claro A la vuelta ellos los tenían Los recursos, ¿sabes? Entonces lo tenían bastante más fácil He intentado pegarle la bomba a la Moira Porque en ese momento En el momento que tira la coalescence No pude escapar de la bomba, ¿vale? No es como cuando Tiene el fate Que se puede ir de la bomba Ah, hay goodies Vámonos Ah, sorry I didn't know All left, all left side 3, 2 1, after bubble is getting full engaged I'm going on the island, in the back Monkeyack 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 Qué cabrona. Quería quitarme la quemadura y no he podido. Tienes un mega hack. Ballpoint, ballpoint, ballpoint. Low, low, low. Jaja. Jaja. Pobrecito la bola. Quería pillar el mega y no ha podido. Quería pillar los dos megas y no ha podido pillar ninguno. Probablemente voy a intentar hackear a la bola. Ya no tienen bola. Desactiva now. Mantengo ese hack hackeado. Se pack hackeado. ¿Puedes obtener tu bing? Oh, guay. Están todos van. ¿Han es hack? Sí, es nano. Lucio hack, Lucio hack. No beat. Lucio, Lucio 1, Lucio 1. Han tirado primal, ¿no? Voy a hacer MP-Koval Voy a hacer MP-Koval ¿Estás listo? Oh, ok, claro, estoy enganchando Tenemos MP-Koval, ok Yo le he dado por la mejor arma ¿Eso estábamos por una caja? ¿Limitado? ¿No te escuchas... the tome? I Work. Facilito. Hacemos facilito gente La izquierda Eso es lo que va a ir, ¿no? Left. Ellos van a darme muy difícil. Llega, lega, lega, lega. Ok, la derecha. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Me cago en la p*** que me mato! ¡Hostias! ¡Vale! 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 Department 관�ủ,bertos,me. ¡Vale! 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 Vamos a ir No me morí No me morí No me morí No cuenta curses Estamos jugando como dioses Estamos jugando como dioses Wow